No, problema con la empresa ya no hay, sino que hay personas que se resisten a la formalidad y realmente reclaman que piensan tener la vigencia de la directiva de la persona jurídica anterior, la Asociación Naturales Miguel Grau. Y eso va a ser un imposible porque realmente hay una ordenanza 014, o sea, publicada en el peruano el 4 de julio. Y esa ordenanza permite de manera excepcional constituir una persona jurídica para la vigencia y poder cumplir prácticamente con el artículo 12 de permiso de operación. No es que no le corresponde una razón social, ellos no tienen vigencia de poder, no tienen directiva vigente, ¿no? Ese es el tema. Realmente, claro, pero una cosa es el proceso judicial y otra cosa es administrativa. ¿Por qué? Casualmente, recalco que la ordenanza 014 es que de manera excepcional lo ha resuelto el tema, ¿no? ¿Qué manera lo ha resuelto? Para que ellos puedan tener vigencia de poder, con el agregado de unidos a esa asociación. O sea, que unidos es una especie de salvavidas de esa institución que se estaba ahogando por vigencia de poder y permiso de operación. ¿Ese es el tema? Por supuesto que sí. No es que han aceptado, son los mismos. ¿Qué tienen que aceptar? Pero ellos son mayoría. Ellos manifestaban de que, este... Ellos manifestaban... A ver, ellos manifestaban... La mayoría prácticamente están ya formalizados. A la espera de realmente poder trabajar tranquilos. Esa es una gran mentira. No, esa es una gran mentira. Es una gran mentira. Están mintiendo prácticamente al público en general y están mintiendo a personas que están con ellos. ¿Con qué objetivo ellos mentirían, señores? Realmente, creo que no podría decirte con qué finalidad. Porque realmente, si yo que sea un plantón, ¿no? ¿No son las salidas? No creo que sea un plantón, señorita periodista, porque el plantón que hace son los profesores, ¿no? Yo no veo ese tipo de plantón. ¿Protesta aquí la pesadilla? Realmente están reclamando, pero es una cuestión que realmente sin justificación y realmente no tiene asidero realmente legal. ¿Ellos deberían adherirse a Unidos para recién...? Deben formalizarse, es la palabra. Deben formalizarse, porque realmente el 4 de septiembre se acaba el problema de ser informales prácticamente en este tema, en el área de vehículos menores. ¿Qué se formalicen? Porque realmente esa persona jurídica que ellos saluden no tienen vigencia de poder, no tienen directiva vigente y no pueden ajustarse a la ordenanza realmente 015 y 014. Dialogar, no invocar, dialogar, no invocar a que se formalicen. Gracias. Gracias.